Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tu para mi, eso pensé Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti Como mentira, veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marqué para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando, bella tu eres Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tu sentías Después de todo, no eras importante, eso creía Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, pues me sentía vacío Veía los pajaritos, prodigándose amor Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Te lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actor común de mi niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Con chiquito Con chiquitos Y siotis En cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije amor Quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidarás Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Te he pedido que por favor me perdones Yo reconozco como cualquier amigo Te he pedido que por favor me perdones Te he pedido que por favor me perdones Te he pedido que por favor me perdones